No, me sentí súper preocupada, porque no saben lo que vi. Me maté temprano y dije, bueno, me van a ir a un chat, me van a hacer unos verdes, y dije, bueno, voy a hacer zapping, voy a hacer zapping en mi televisión grande, de muchas pulgadas. Entonces, y vi un programa, ay no, súper, 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 un asco, chicos, un asco. Quiero que lo vean conmigo para que vean los insulsos que son la gente maleducada, esa gente que no tiene, horrible. Quiero que lo vean conmigo, vamos a verlo, por favor. ¿Vos lo descuidaste por ser tan gorda? Es la culpa, es una culpa ya, te voy a tardar de sentir la culpa. Promociono ropa, en shopping, calzoncillos de comida. Este video para estos negros del orto de Instagram que me están viendo, o sea, odio, odio, me molesta mucho. Mecha, estamos grabando, por favor. Ay, hola chicos, bueno, está esta parte, por favor. Bueno, nada, chicos, ah, bueno, mirá, el video es un asco. Bueno, así arrancamos la mañana, así arrancamos el día. Un besito a todos, chicos, lo quiero.